Hola que tal amigos, bienvenidos a esta sexta parte de Pokémon Islas Doradas Bien pues, no se si recuerden que El episodio pasado tuvimos un problema que nos regresó demasiado Y bien pues ya estamos de vuelta aquí Vamos a ver que podemos hacer, que podemos comprar Carta Bosque Pues antes que nada vamos a ver si podemos comprar Super Poción Nos alcanza para 5 así que compremos las 5 Y pues no se, yo creo que ya es tiempo de ir al gimnasio así como estamos Y la verdad es que no me acuerdo bien como es esta movida Pero vamos a intentarlo Creo que es así Ah listo Bien Vamos a ver que podemos hacer puesto que nuestro Pichu Pues estuve indagando y si tiene razón un chico que me comentó en el episodio anterior me parece Que Pichu ya no me va a aprender movimientos hasta que evolucione a Pikachu Y estuve indagando y me parece que si es cierto Así que pues no tiene caso seguirlo subiendo de nivel y toda esa porquería Así que lo vamos a sacar desde un principio Aunque los demás, Tyro, Hibi y Yao Ming no me sirven de mucho Vamos a ver que podemos hacer Así que dice Bienvenido, soy la líder Veo que has hecho mucho esfuerzo para conseguir llegar aquí ¿Vas a retarme? Pues prepárate Y comenzamos la maldita batalla Me saca su Vaporeon y su Wild Rain Vamos a paralizarle a su Wild Rain Y vamos a utilizar Mordisco en Vaporeon Para ver si conseguimos un Flinch Y si efectivamente Y vamos a utilizar Encanto en Wild Rain Y un Mordisco sobre Wild Rain Y me saca de volada mi Pichu Vamos a sacar a Tyro Y vamos a utilizar Mordisco en Wild Rain Y vamos a seguir así Hasta aquí ya tenemos a Wild Rain Ya que utilizo Super Potion Y más que nada ahorita ya conseguimos un Critical Hit Ya no le va a poder subir Ay, si le volvió a utilizar Super Potion sobre él Se está viendo muy puto Y pues se está deshaciendo muy rápido de mis Pokémon Que pendejada Bueno, pues quedamos solamente Bueno, queda solamente Fapencio Y así nos deshacemos de ese maldito Wild Rain Y al parecer nada más tiene dos Lo cual nos va a ser más sencillo esta batalla Y subimos a nivel 36 Y así es como derrotamos a la líder Dizer Blosser recibió la medalla Gotham de Marina Pensé que tenía más Pokémon No me había fijado cuántos tenía Con la medalla Gotham todos los Pokémon de nivel 30 hacia arriba te obedecerán Y podrás usar Golpe Roca Fuera de una batalla Ah, y toma este MT también Y me da La máquina oculta La máquina oculta? No Máquina técnica 3 La cual corresponde a Hidropulso Un ataque que puede confundir Y bien, pues vámonos Veamos Mis medallas Al parecer me falta una Me salté una No sé cuál sea Pero bueno, ya Da igual A lo mejor ahorita Es el gimnasio que sigue No sé Porque la verdad es que no recuerdo haberme pasado ninguno Y bueno, pues vamos a recuperar a nuestros Pokémon Y continuar nuestra aventura Es más, déjenme guardar Porque Ay, no quiero que me vuelva a pasarlo Lo de la vez pasada Veamos qué podemos hacer Si ya podemos ir hacia arriba Y no, no me deja Así que vamos a continuar con nuestra La aventura Que la verdad es que no sé hacia dónde ir Aquí hay una casa No me había fijado Una anciana Dice, sí, me gusta ponerme delante de la televisión Sin que esté encendida Porque me gusta reflexionar Ok Perdonen si no hablo mucho La verdad tengo muchísimo sueño Voy llegando de trabajar Son las 12.17 de la noche Bien, dice Ciudad Cascada Aunque la verdad es que no encontré nada Pero vamos a continuar Y vamos a cambiar Y vamos a utilizar remolino Bien, pues vamos a utilizar Repelente Y vamos a cambiar Apichum Con Fapensio Y empieza a... Ah no Está bien De repente se puso lenta La imagen del emulador Y no quiero que se empiece a poner lento Y bien, veamos Bien, continuemos No es hacia abajo No, creo que no Y si se empieza a poner lenta mi imagen El emulador No entiendo el porqué ¿Ves esas ruedas? Se supone que son de minería aglaría Quien sabe que aglarían, creo Y no puedo entrar a esta casa aún Maldita sea Bien, el repelente se termina Y vamos a continuar A ver qué podemos encontrar aquí A ver si ya puedo pasar o algo No, no me deja Y pues no Así como que no me agrada Al parecer hay una cueva Espero ya poder Pasar Espero me deje pasar el maldito policía ¿Cómo? ¿Que vienes de parte del policía de Ciudad Cascada? ¿Necesitas ver a Ray Bu? Ajá Te manda el profesor Noel Hecho entonces Espera, me llamo De acuerdo Adiós Ya está Bloser Le he dicho que te deje pasar No habrá ningún problema Ahora Vivir aquí es un suplicio Todos los que quieran llegar a la liga Pokémon Debe pasar por este lugar No habrá otra forma de llegar Ah, ya, ya, ya Entiendo Entonces a lo mejor Ya podemos pasar por La, bueno Por donde está el vigilante Que no nos deja acceder Hacia la ruta 107 307 me parece Bueno, creo La verdad es que no No lo sé Como ya les había comentado No hay guía de este juego Por lo cual, pues La estoy haciendo Pero Créanme que se me dificulta Pero ahí la llevamos poco a poco No necesitamos de guías Ni nada de eso Nosotros podemos Y bien Vamos a ver Si si es así como Me imagino Y si Efectivamente Así es Podemos acceder A la ruta 307 Y pues vamos buscando Objetos Pero dice Por aquí se llega A Ciudad Granito Es decir que por aquí No es la casa de Raibu La casa de Raibu Debe estar a la izquierda De aquí Y bien Me corrigen Así que vamos Hacia casa de Raibu Hay un Horshi La evolución Es simplemente Majestuosa No llego a comprender Cómo es posible Que aún puedan negarla Es cuestión de ver A los Pokémon Evolucionan por necesidad De ser más fuertes Para adaptarse al medio Simplemente No lo creo Pero bueno Supongo que ya conocerás La teoría de la evolución ¿En qué puedo ayudarte? Blosser Me gustaría saber Si sabe usted Dónde podría encontrar a Raibu Me enviaron con él Con él Para que analizara una cosa Hacía tiempo Que no escuchaba ese nombre Blosser ¿Lo conoces? Pues sí Soy yo O al menos eso fui Será mejor que vayamos A dialogar más cómodos Adentro Acompáñame Y ya ven Como si es un Horshi En la primera parte Me encontré uno Y decían que era un Lapras Pero sí es un Horshi Y pues no No hay objetos Por aquí Por lo menos No por ahora Casa de Raibu Así que entremos A su casa Y charlemos Raibu Ya estamos en un lugar Más cómodo Ahora bien Dime qué era Lo que querías que analice Blosser Me envió el profesor Noel Para que analizara Analizaras este ADN Comprendo Dame ese ADN Para que lo analice Que si no Él te envía Supongo que es algo urgente Le entregó Blosser le entregó ADN a Raibu Raibu Déjame que Déjame que es un segundo Ok Ya va Al parecer lo coloca En una chingadera Se va a la computadora Dice bien Lo reconoció Ahora dime Qué quería saber Sobre esta cadena de ADN A quién le pertenece Y yo Y yo que sé A quién le pertenece Es que necesito saber De quién es ese ADN Para encontrar un ladrón Para saber eso Hay que hacer Una comparación Entre dos muestras De ADN Pero si no me das Una segunda muestra Me es imposible Saber a ciencia exacta A quién le pertenece No hay forma de saber Digo yo Dice a ver Verás Me has dado Poca información De este ADN Y las fuentes Pueden ser varias Necesito que me cuentes Toda la historia Blosser Bueno Todo comenzó Cuando Bla 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 Dice Comprendo Bien Dices que un silver Robó las plumas sagradas Y necesitas saber Quién fue Conozco la forma de saber Pero necesito saber Si conoces la historia De este continente Sí Bien Ve y busca En las ruinas Nardarianas De aquí cerca La base de datos De la orden Que es la que más Nos facilitará Las cosas Y bien Al parecer Es en las ruedas Hacia donde me iba a meter Que me corrigió Así que vamos a checar Y si efectivamente Aquí es Paso de Enediem Aquí hay una carta Dice Blosser Parece una nota vieja Vale la pena leer Si me pregunto Qué habrá sucedido En el cuartel máximo Con los alumnos Y mis compañeros Pues según lo que se Según lo que se comentaba En ciudad cascada El team silver invadió Ni lo puedo creer Que una vez Esos quienes atacaron Fueron una vez Mis alumnos En fin Recuerdo que para dificultar La llegada al templo Habíamos colocado Unas trampas La primera Si mal no me equivoco Eran unas falsas rocas Que cubrían las escaleras En la parte superior De la cueva Fáciles de romper Y Es imposible leer más Parece que la hoja Fue cortada Vale la pena leer No, ya no Vamos a ver No tenemos El MT O el MO Como se llame De Para romper las rocas Creo que Lo necesitamos Esperemos Esperemos que no Llegué a otro lugar Dice Este wey La rompió ¿Viste eso? Fue genial ¿Cómo lo hiciste? Verás Es fácil Es un movimiento Que aprenden los Pokémon Golpe roca Muy útil Para romper Este tipo de rocas Ahora que lo recuerdo Tengo una copia Tómalo Ah bien Hablando de eso El desconocido Montañés O como le dicen Extraño Le entregó MO06 A Blosser Y me da la MO06 Muchas gracias Dice Bueno debo irme Si me buscas Estaré en el centro De geólogos De ciudad granito Y se va Ese le caería bien A mi Tyrog Por ahora Que sirva de algo El hijo de su Pinche madre No hace nada El puto Vamos a ver Que Pokémon Podemos encontrar Aquí Un Dito Me gustaría Traer un Dito Ah Lo maté Maldita sea Bueno Veamos que otro Pokémon Me puede aparecer Al parecer No es por aquí Pero vamos a inspeccionar Un poco Ver que Pokémon Encontramos Un Dito En 24 Me sigue saliendo Y se transforma Voy a utilizar A pistola agua Para no hacerle Tanto daño Y ver si lo podemos Capturar Captúralo Maldita seas Listo Tenemos un Dito Y le pondremos Moco Vamos a ver Que más Encontramos Raticate Nivel 22 Y esos Me dan miedo Ya Ciudad Granito Y no Al parecer No es aquí Así que vamos A regresar A la cueva Ahora que tengo Golpe Roca Quiero revelar El misterio De las notas De la cueva Así es Así es Como lo Imaginé Veamos Pura verga No sé Hacia dónde ir A ver Veamos Que podemos Que podemos hacer Que malditas Tengo que hacer A ver Sigamos leyendo Serat Cascada El Team Silver Invadió No lo puedo creer Que una vez Que nos atacaron Fueron una vez Mis alumnos Fin Recuerdo que Para dificultar La llegada Del templo Habíamos colocado Unas trampas La primera Si mal No me equivoco Eran unas falsas rocas Que cubrían las escaleras En la parte superior De la cueva Fáciles De romper Y Es imposible Leer más Eh Que podemos Hacer Al parecer Si es por aquí Así que Tengo que Aplicarme ¿Cómo Demonios Podré Seguir avanzando Si no sé Qué puedo hacer No sé Qué tengo que hacer No sé Cuáles Malditas Rocas Creo que Si vamos a Tener que salir Un momento Ay Maldita sea Un Butterfree Nivel 27 Lo quiero Ah Me Me Durmió El desgraciado Y me paraliza No hay pedo Ah Lo maté Qué pendejo Soy Bueno Vamos a No me deja No me deja ir Así que Creo que Tendré Tendré Que Darme La Maldita Vuelta Un Pikachu Nivel 23 Qué Porquería Si me vuelve A aparecer Un Pikachu Lo atraparé Puesto Que Si necesito Un Pokémon Tipo Eléctrico Me sale Un Piyoto Nivel 25 Pues Estaré Bien También Un Tipo Volador Estoy Paralizado Maldita Sea Bien Ay No puede Seguir Qué Porquería Ya lo tenía Listo Para Capturarlo Y Bueno Vamos a Buscar Un Centro Pokémon Por Aquí De Ciudad Granito Ay No puede Ser Posible Es Un Meta Por Nivel 17 Así que No hay Problema Vamos A Buscar El Maldito Centro Pokémon Gimnasio Granito Líder Terrano Donde demonios Estará Ese Centro Pokémon Ciudad Granito La ciudad Minera Y Televisiva ¿Qué es Esto? Escuela Pokémon Aprendo Sobre Pokémon Ya vi El centro Pokémon LOL Así que Vamos A curar A nuestros Pokémon Ya tenemos A los 6 Veamos Que Naturaliza Que Naturaleza Es Moco Bolt Ay No me Acuerdo De las Naturalizas En Inglés Puta Madre Pero Bueno En Defensa Estoy Estoy Bien Y En Defensa Especial Estoy Pues Bien Se puede Decir Tengo Buen Ataque Especial Buena Velocidad Maldito Gira Cros De Mierda No sé Me gusta Mucho Ese Pokémon Pero En ese Nivel No me Sirve De nada Y Y pues Vamos a Averiguar Que Podemos Hacer Bienvenido ¿Deseas Algo? Pokebolas Antiparales Corderoida No La Beta 2 A ver A ver Otra vez Otra vez Otra vez En Esta Ciudad Acaba La Beta 2 Espero Que Te Haya Gustado Puedes Seguirnos Es Waxhackforos Punto Com Gracias No me Digas Que Ya No Puedo Continuar Al Parecer La Beta 2 Y No Está Terminada Y al Parecer No Puedo Continuar Bueno Ahora Que Contacte Con Amigo Ángel El Que Creó El Hack Ron Le Preguntaré Si El Guarda Nadie Puede Pasar Porque Si Al Parecer No Puedo Pasar Ya Y Bien Entramos Al Maldito Gimnasio Para Para Perder El Tiempo No Hay Nada Bueno Que Hacer Veamos Que Puedo Hacer Y Me Retan Una Entrenadora Me Saca Un Hitman Nivel 27 Utiliza Precisión X Utiliza Foco Energía Lo Cual Le Va A Incrementar La Posibilidad De Un Golpe Crítico Pero Pues Se La Peló Un Esto Me Comienza A Desesperar Y Y Saca Medichamp Al Cual Si Le Podría Hacer Mordisco Sin Problemas Aunque Utiliza Defensa X Pero Pero Lo Consigo Un Flinch Y Utiliza Detección Maldita Sea Un Turno Más Para Él Pero Sin Problemas Nos Hacemos De Él Y Bueno Pues Sigamos Con Esta Porquería Que De Verdad Que Me Estresa Demasiado Maldición 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 Y Bien Pues Nos Saca Aquí Este Wey A Un Maldito Hit Monchan Utiliza Puño Trueno Tiene Puño Trueno Puede Ser Que Me Paralice Pero No Se La Peló También Ahorita Me Serviría De Mucho Pidioto Al parecer Estamos cerca Pues Hay Muchos Entrenadores Me sacó Un Poli Creo Que Sacaría Moco Ah Me Duerme El Puto Vamos A utilizar Hipnosis Lo Duermo Y Vamos A utilizar Su Misión Hasta Desmadrarlo Al puto Y Ifapensi Sube A nivel 37 Y Moco Gana Su Primera Experiencia Bueno Por lo Tanto De Mi Equipo Y Al parecer Llegamos Con El Maldito Líder Líder De Gimnasio El Cual Espero No Me No Me Derrote Fácilmente Utilizar Una Super Potion En Fapensio Para Para Recuperar Un Poco De Vida Vamos A Pasar A Moco Bueno Primero A Pichu Para Paralizar Algunos De Sus Pokémon Bienvenido 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 Me Sorprende Verte Aquí Superaste Mi Prueba Debes De Ser Fuerte Comprobémoslo Tu poder Contra Mi Fuerza Bruta Y Así es Como Comienza Esta Batalla Contra El Líder De Gimnasio Me Saca Un Prime Y Me Madrea Fácilmente Creo Que Fue Mala Lección Sacar A Moco Puesto Que No Es Muy Eficaz Contra Los Tipos Lucha Pero Sé Que Fapensio Puede Me Pero Vamos Sacrificarlo Para Poder Incrementar La Vida De Mi Fapensio Vamos A Pistola Agua Le Hace Movimiento Sísmico Lo Que Me Hace Un Buen Daño Vamos Por Yao Ming Sacamos A Ivy Vamos A Recuperar Recuperar Un Poco La Vida De Fapensio Nos Hacemos Fácilmente De El Y Nos Queda Por Último Hit Mont Up Así Que Vamos A Utilizar Super Poción En Fapensio Me Ataque Rápido Se La Pela Él Insiste Con Ataque Rápido Y El Último Super Potion Solamente Tenemos Cuatro Y Así Es Como Nos Hacemos De Hit Mont Top Y Ganamos Otra Medalla Que Es Marcial Y Me Da El MT 34 La Cual Corresponde A Onda Voltio Al Parecer Es Es Tipo Eléctrico No Entiendo Que Tiene Que Ver Onda Voltio A Ver A Ver A Ver A Ver Onda Trueno Mi Ilusión Me Ilusiona Tu Fuerza Increíble Me Da Onda Trueno Cuando Al Parecer Es Tipo Eléctrico No 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 Entiendo Y Bien Pues Ahora Intentemos Salir De Este Maldito Laberinto Espero No Perderme Porque La Ver Es Que Es Un Lío Bien Ahora Recuperémonos En el Centro Pokémon Y Vamos A ver Que Onda Peligro Mina Me Dice Por aquí No se Pasa Tendrás Que Esperar Maldita Puta Que Dice Este Wey Soy El Guarda Nadie Puede Pasar Es El Gimnasio Escuela Pokémon Cerrada Por Vacaciones A Huevo Estamos En Una Junta Extraordinaria De Vecinos Que Es Interminable Si Quiere Entrar Tendrá Que Morirse Antes A Huevo Aquí Entramos Al Pasar Hay Un Pikachu Todo Extraño Se Lama Pikachu Y Es Mío Blosser Pues Para Ti Si Es Feísimo Mi Pikachu Es De Otro Color Y La Verdad Es Fuego De Cojones Pikachu Pekka Maldito Pikachu Asqueroso Esta ciudad Muy tranquila Y muy bonita ¿No crees? Pues leve Estas escaleras Son privadas Cotilla Sácate a la A ver Entonces ¿Qué Mierdas Debo Hacer Ah Me Salió Un Poli Wyr Onda Trueno Ah Me Duermió Vamos a Utilizar Beso Dulce Hago Látigo Para bajar Sus Defensas Utilizo Beso Dulce De nuevo A huevo Tengo que Matar Alguien Con Pichu Me Duerme De Nuevo Allá La chingada Vámonos Vamos a cambiar A Fapensio Vamos a ver Qué Pokémon Nos Aparece Poliwag Nivel 16 No es Muy útil Que Digamos Así Que Vámonos A la Fregada Continuamos Con Esas Pendejadas De Es que Quiero Saber Qué Onda Y Sale Un Pikachu Nivel 22 Y No Pues No Así Que Vamos A Ver Maldición Que Tengo Que Hacer Que Dice Ay Ángeles Si estás Viendo Este Maldito Video Espero Me Puedas Ayudar Me 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 Si es Que Todavía Tiene Continuación Y No sé Si me Puedes Decir Más o Menos Qué Hacer Porque La Verdad Es que Hasta 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 Tengo 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 que Buscar Unas Malditas Piedras Aquí O Romperlas O algo Así Pero no Hay Ni Madres No sé Si están Escondidas Algo Alguna Pista Por Por favor Para poder Continuar Con esto Te Te lo Agradecería Muchísimo Bien Pues ¿Por qué No Vamos A subir A nivel 38 De una Vez Te Engañé No Subí Vieron Cómo Cambié De Personaje De repente Ese Estuvo Chingón No sé Algo Tiene Que Haber Algo Tiene Que Salir Yo Lo Sé Sigamos Buscando Un Poco No La Perdemos Más Que Tiempo Vamos a ver Qué Dice Esta Puta Esta Ciudad Es Tan Tranquila Me Encanta Uy Si Tranquilísima Puta No Sabes Es Que De Verdad En Esta Ciudad Acaba La Beta 2 Espero Que Te Haya Gustado Puedes Seguirnos En Waxhack Foro Punto Com Gracias Y Pues Si Al Parecer Ahí Tiene La Terminación Bueno Ahí Indica Que Terminó El Juego Por Ahora Como Pueden Ver Aquí En La Parte De Arriba A La Derecha Los Árboles Y No Tienen Buena Terminación No Tiene Buena Gráfica Por Lo Cual Yo Siento Que Efectivamente Aquí Termina El Beta 2 Y Pues No Se No Se Que Podamos Hacer Si Es Que Aquí Termina O Esperen Aquí Al Parecer Hay Alguna Continuación Veamos Espero No Me Salga Compatraña Me Sale Un Spirro Nivel 15 Jódete Puto Espero Haya Algo Por Favor No Termine Todavía Me Está Gustando La Verdad Y No Quiero Que Termine Y Si Miren Aquí Hay Algo Todavía Hay Continuación Espero Siga Y Aquí Un Puto Choche 007 Espero Nos Deje Pasar El Desgraciado Me Parece Que Por Aquí No Vas A Pasar Hasta La Beta 3 Lo Siento Chingas A Tu Madre Si Termina Aquí El Juego Pues Si Amigos Al Parecer Aquí Termina El Juego La Beta 2 Claro Si Es Es Ángel La Continuó Pues No Ha De Tardar La Beta 3 Si No Es Que Ya Está Veré Que Puedo Hacer Por Ustedes Pero Esto No Se Quedará Así Ya De Cualquier Forma Si Pues Terminó Todo Yo Les Avisaré Vale Por El Momento Dejamos Aquí Esta Parte Del Video De La Guía Se Podría Decir Ay Puta Madre Como que hasta el sonidito es triste ¿No? Así de adiós A huevo Bueno Gente Me despido Por ahora Ya les avisaré En un próximo Video Que es lo que Ocurrirá Soy Blosser No se olviden de visitar Diario Pokémon Punto Net Aunque La verdad Es que Yo Ya Ni siquiera La he Visitado Por Falta De Tiempo Pero Espero No se Olviden Ya que En la Opción De En la Sección De Descargas Del Lado Derecho Casi Para Llegar A Los Afiliados En los Menús Esta es la Opción De Descargas Tenemos Muchísimas Descargas Como Juegos Y Emuladores Y Creo Que Nada Más Hasta Ahora Pero Tenemos Muchísimas Cosas Muchísimas Secciones Que Que Posiblemente No Han Visitado Así Que Echenle Un Vistazo A La Página Diario Pokémon Punto Net Y Exploren Las Secciones Se podría Decir Compártanla Con sus Amigos Si les Gusto Esta Parte Del Video Den Like Comenten Y si se Puede Suscribanse Añadan A favoritos Ya Ya que Esto Nos Como Se Dicen Esto Nos Ayudaría Más A Traer Un Poco Más De Gente Que Seamos Más Visitados Y Quiero Agradecerles Muchísimo Ya Que Ya Hemos Llegado A Los Mil Suscriptores Bueno La Otra Otro Problema Que Tuve Fue Que El Let's Play Que Estaba Haciendo De Plantas Contra Zombies No Se Guardó Y Tendría Que Empezar Desde El Principio Por Lo Cuál La Verdad Es Que Creo Que Ya No Seguiré Subiendo Ese Tipo De Esa Guía Por Decir No Se Me Enfocaré Como Ya Me Habían Comentado En Kirby No Se Mario Bros A Lo Me Descargo Resident Evil 4 Para PC O Splinter Cell Como Ya Les Había Comentado La Verdad Es Que Tuve Problemas Con Las Descargas Pero Pues Voy A Probar Cualquier Juego Sería Bueno Por El Momento Me GUSTARIA Subirles Juegos De No Se De Halo De Gears Of Wars Pero Pues La Verdad Es Que Mi Xbox Se Jodió Y Pues No Tengo Con Que Emular Lo Ya Que Mi PC Pues Es Una Laptop No Tiene Muy Buen Este No Tiene Muy Buen Ay Como Pendejada Bueno No Tiene Muy Buena Tarjeta Gráfica No Tiene Buena Memoria RAM Como Para Poder Emular Un Juego De Ese Tipo Así Que Por El Momento Estaré Subiendo Este Tipo De Juegos De Nintendo 10 De Game Boy No Se A Lo Mejor De Nintendo 64 O Alguno Que Otro Jueguillo Yo Ya Veré Que Subir Porque Pues Al Parecer Como Ya Les Comente Este Juego Llegó A Su Final Por Ahora Y Bueno Pues Ya Nos Vemos Hasta El Próximo Video Muchísimas Gracias Por Todo Y En Serio Suscribanse Suscribanse Y Añadan A Favoritos Nos Van A Ayudar Muchísimo Que